¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir? ¿Cómo van a decir? ¿Estás Francisco? ¿Cómo van a decir? ¿Quieres hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I ain't trying to harm you guys, I'm just trying to walk past you guys, alright? Stay there. Stay there. Oh lordy. Oh my lord. Jesus Christ. This whole damn tree got uprooted. Oh my lord. What is it? Oh my lord. Oh my lord. Oh my lord. Si. Wow. Pero es que lo arrancó de la raíz. Como lo arrancó. Pero yo no me pongo allá. Cuidado con esta cuerda de la vista. Caso, Caso, no creo que te vengas allá, mi amor. Yo no me traje el cable. Estoy bien. ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Aw! ¡Aww! 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 Te tengo que ir a la pequeña bebé. Otro aeropuerto. No es tan malo. pero es pequeño. pero lo hizo este car, no veo ninguna de las cosas en el caro no veo ninguna de las cosas, solo un poco de abertura ahora voy a ir a la parte de atrás y voy a ver más aquí, no veo ninguna de las cosas que han pasado cada step que he tomó es más y más murky y es muy bien no viento desechos hay una sola venta, esas ventas acá ahí ¿cómo se está? No te estoy cansado el centro de la venta ¿Cómo estás? Mami ¿qué contentas? ¿Cómo se está? ¿Qué te haces? No solo, no. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? ¿Es ya ha pasado? Después de la luz, no, después de la luz, el azar, el cumbia, así... ¡Ah! Una puerta, una puerta. Una puerta, una puerta. ¡Ah, mira todos los lados! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡This used to be so low! No, pero no hace la puerta, parece una piscina de una piscina. ¡No, pero no hace la piscina! I remember when I was younger, I could, like, go over to the bottom and, like, grab a rock and come back up. Yeah, when I was a kid. Yeah, I've been here since I was a kid. ¿Sabes qué pasa? ¿El agua se posa? ¿Quién está bajando? Estaba como una piscina, pero todo resumido. Ok. ¿Qué es lo que hacía así? ¡Una ventana! ¿Una ventana por ahí? ¿Cuál es la de usted? Todo el mundo metió las cosas ahí. Todos guardaron los barbicos y todo. Yo el patio lo vacié, ¿eh? Aquí la gente metió todo. Claro. Que se me dañaban las cosas y todos los barbicos se dañaron. Ah, a mí nunca se dañó, nunca se dañó. A mí nunca se dañó, y allá se dañó la puerta. No se dañó, y allá se dañó la puerta. ¡No se dañó! ¡No se dañó! ¡No se dañó!